Estamos con... Monse, Regina Soto. Ok, a ver, cuéntame Monse, ¿cómo te sientes el día de hoy? No sé, ¿estás emocionada? ¿Estás nerviosa? Cuéntanos un poco. Pues estoy triste, pero a la vez feliz de que, pues, por fin se acabó. Este fue un camino muy padre, con todos mis amigos. Hice muy buenos amigos que se convirtieron en una familia y, pues, estoy triste, pero feliz. Ok, perfecto. ¿Y tú? Pues me siento súper feliz y orgullosa de todos nosotros, porque todos hemos construido esto entre nosotros y, pues, creo que de todos nos llevamos algo. Ok, sí escucho un poco de melancolía. ¿Eran del mismo grupo? ¿Ustedes o se conocían o...? Pues no. Ok, ¿y tu grupo era unido? Bueno, por lo que me cuentas, se escucha que sí te da tristeza el terminar la prepa. Sí, pues yo estuve aquí desde maternal toda mi vida y este último grupo sí nos volvimos muy unidos. Ok, ¿piensas seguir estudiando? Sí, voy a estudiar en la Salle Ingeniería Biomédica. Ok, muy bien. ¿Y tú? Yo voy a estudiar Nutrición en la Ibero. Ok, perfecto. Por último, ¿algún mensaje que quieran dar? ¿Algo que nos quieran aportar, no sé, a sus familiares, amigos, algo que quieran decirnos? Pues, yo me llevo lo mejor del Miraflores, la verdad, para mí el mejor colegio y, pues, gracias papás por haber elegido esto para mí. Ok, perfecto. ¿Y tú? Creo que a nuestros papás agradecerles de que nos hayan metido aquí, a pesar de que hubo momentos bajos y momentos de arriba, creo que lo hemos logrado todos y, pues, cada uno de nosotros se fue formando con cada cosa de cada uno. Ok, pues, les deseamos mucho éxito por parte de la revista Q y, pues, disfruten su evento. ¿Sale? Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias. ¡Suscríbete!